Ya habiendo sincronizado todas las aplicaciones de Google con nuestro teléfono y nuestra computadora o la nube, vamos a ver esta aplicación muy útil que tiene Google que se llama Calendar. Para acceder debemos ingresar a calendar.google.com. Como yo tengo ya varias cuentas abiertas en el navegador, lo que voy a hacer es abrir una ventana como incógnito. El navegador Chrome permite abrir una ventana que va a guardar la información en forma temporal hasta que nosotros cerremos dicha ventana. Cuando cerramos esa ventana toda la información que nosotros podamos haber ingresado, ya sean contraseñas o el historial de navegación, se borra. Los recomiendo para cuando ustedes accedan a sus cuentas personales desde computadoras ajenas. Para ello lo que tenemos que hacer es ir acá a los tres puntos que me marca el navegador. Vamos a hacer un clic donde nos dice nueva ventana de incógnito. Bueno, la ventana de incógnito tiene este formato, es oscuro y nos aparece este sombrerito de estos lentes a diferencia de una ventana común. Voy a abrir esto para que inicie sesión con una cuenta nueva dentro del calendar. Ya quedó grabado en el historial, calendar.google.com. Este historial que me muestra es el historial del navegador normal o común o del navegador en su estado normal. Como estoy accediendo desde una ventana de incógnito, me va a traer toda la información. Repito, todos los datos que ustedes ingresen a esta ventana se van a borrar o se van a eliminar cuando se cierre dicha ventana. Al poner calendar.google.com nos pide que nos registremos, como en todas las aplicaciones. Yo voy a acceder con un mail que he creado para esta capacitación. Bien, cuando abrimos por primera vez, calendar nos muestra esta pantalla en donde vamos a comenzar a describir de izquierda a derecha. En la parte superior tenemos un menú muy similar al de Gmail. Bueno, el nombre de la aplicación nos va a mostrar el día de hoy dentro de esta agenda. Una lupa para buscar eventos, una ayuda, un engranaje que es para configurar las distintas opciones. El calendario o agenda nos permite organizar nuestras tareas y visualizarlas por día. Nos podemos ver todas las tareas que tenemos en un día por semana. Nos marca de domingo a sábado por mes. Nos muestra todo el mes por año. Vamos a ver todo el calendario completo. Por programación, es decir, simplemente nos va a mostrar la lista de todas las actividades con los días y los horarios establecidos para las mismas. O cuatro días, son como los cuatro días del fin de semana. Esto es algo configurable. Lo podemos hacer desde este engranaje. Perfecto. Lo vamos a dejar en estado estándar, como viene cuando abrimos por primera vez. Luego tenemos el calendario del mes. En el mes en curso, podemos buscar una persona acá involucrada en algún evento de este mes. Y tiene por defecto algunos calendarios que van a estar asociados a la información de nuestros contactos. Por ejemplo, bueno, viene el nombre. Hay un calendario principal que tiene el mismo nombre de cuenta. Los cumpleaños, recordatorios y tareas. Cada calendario o cada grupo de tareas o recordatorios tienen un color diferente. Estos colores los podemos cambiar haciendo un clic en los tres puntitos que nos aparecen cuando ponemos el cursor arriba del calendario. Si nosotros queremos crear un calendario personal o grupal, vamos a ir acá donde dice otros calendarios y tenemos un signo más o una cruz que al hacer clic nos propone distintas opciones. Suscribirse a un calendario, crear un calendario nuevo, cuando ustedes quieren crear un calendario para recordatorios o eventos diferentes a los que ya vienen propuestos en los calendarios anteriores. Pueden explorar calendarios de interés. Acá nos va a mostrar calendarios que son comunes dentro de Google, algunas fechas importantes. Desde una URL podemos copiar desde una dirección web y pegarlo acá. O importar algún calendario que hayamos descargado a nuestra computadora y luego lo queremos subir a la nube para que nos muestre online. Vamos a ver una por una. Suscribirse a un calendario. Cuando nosotros hacemos clic ahí nos dice agregar calendario. Acá vamos a poner el nombre del usuario que ha creado dicho calendario. Por ejemplo, puedo poner mi dirección de correo personal. Y de esta forma, si yo al presionar Enter me dice que no tengo acceso al calendario de esta cuenta, voy a pedir acceso. Bueno, acá le pongo hola Jorge, bla bla bla, quiero acceder a tu calendario, etc. En crear calendario nuevo, esto lo vamos a dejar para después porque este es lo más importante. Explorar calendarios de interés. Google nos propone o nos muestra calendarios que están asociados a eventos masivos. Nos muestra los feriados, los días festivos cristianos. Si yo tildo acá, a partir de ahora en mi calendario voy a ver todas las fechas relacionadas con el cristianismo. Lo mismo para las festividades judías, musulmanas, ortodoxas o algunos días festivos regionales. Y que acá, por supuesto, tendremos que elegir nuestro país. De hecho, ya viene, ya lo vamos a mostrar, ya viene este calendario, días festivos de Argentina. Viene instalado, si no, lo tildamos y lo agregamos y nos va a mostrar todos los feriados o todos los días festivos que se conmemoran en Argentina. También de deportes, básquet, béisbol, cricket, fútbol americano, hockey o fase de la luna. Bien, estos son los que propone Google o los que ya tiene agendado Google y que permite que cualquier usuario pueda ver todos estos eventos. Ahora sí, crear calendario nuevo. Esta opción es para crear un calendario que puede ser personal o grupal. Acá podemos compartir esta agenda con el grupo de trabajo, por ejemplo. Y yo voy a crear este calendario en donde ustedes no solamente se van a tener que suscribir, sino como actividad o la consigna que van a tener es agendar algún evento y que sea visible para todos. Le vamos a poner como nombre, capacitación dirección general de educación primaria. En descripción, esto es un calendario, prueba. La región, bueno, nosotros estamos acá, ya está en forma automática. El propietario, el propietario de dicho calendario y ponemos crear. Al poner crear nos notifica en la parte inferior de que se ha creado y nos da acceso a la configuración. Cuando vamos a la configuración, este calendario lo podemos exportar, es decir, lo podemos guardar en nuestra computadora para después volverlo a importar en otra cuenta o directamente o a otro tipo de servicios. Muchas veces son compatibles esos calendarios. Si quieren saber más información sobre esto, van a tener acá, obtener más información sobre cómo exportar su calendario. Aceptar invitaciones en forma automática. Es decir, que todas las invitaciones que lleguen para acceder a este calendario se les conceda en forma automática. No mostrar invitaciones o aceptar de manera automática las invitaciones que no se superpongas. Es decir, cuando haya dos eventos que tengan el mismo horario, el segundo o el último que se agregue, no se va a poder agregar en forma automática porque ya está ocupado ese horario. Acá vamos a dejar la que viene por defecto, agregar todas las invitaciones a este calendario en forma automática. Lo vamos a compartir en forma pública. Sí, porque acá nos advierte que esto va a ser visto por cualquier persona que tenga acceso a este calendario. Pongo a aceptar. ¿Qué pueden ver en forma pública? Ver todos los detalles del evento o ver únicamente la información disponible o ocupada. Y oculta el detalle de qué se trata. Vamos a poner acá. Todos pueden ver los detalles de cada evento. Y esto es obtener vínculo para compartir. Yo desde acá, fíjense, desde acá voy a copiar este vínculo y se los voy a compartir a través de WhatsApp. Lo voy a copiar y lo voy a dejar guardado. Y una vez copiado, lo podemos compartir a través de mail o a través de un contacto. Luego tenemos compartir con personas específicas. Podemos agregar acá a cada una de las personas que pueden acceder a este calendario. Nosotros al poner agregar acá, al hacer un clic en esa opción, ponemos los nombres de cada persona. Por ejemplo, voy a agregarme la otra cuenta que tengo de correo. Los permisos. Puede ver todos los detalles. Puede realizar cambio de los eventos. Puede cambiar una fecha. Si por ahí son dos o tres coordinadores o directivos o personas que administran las acciones de un grupo, puedo compartir los permisos para cambiar fechas o cancelar eventos. O simplemente ver únicamente la información disponible. Como se trata de una cuenta mía personal, voy a poner de que puedes realizar y administrar el uso compartido del calendario. Hago clic en enviar. A mí me va a llegar, fíjense, se agrega el usuario acá como una persona más que administra o con quien tengo compartido el calendario. Y a mí me llega a esta cuenta de mail la notificación de que tengo acceso a este calendario. También podemos configurar las notificaciones. Es decir, que nos suene el celular o que nos recuerde a través de mail los eventos que están agendados para poder recordarlos. Para ello, hacemos clic en donde dice agregar notificaciones. Pueden ser notificaciones, que me suena el teléfono móvil o que me llegue un mail a la dirección del correo electrónico 10 minutos antes. Si yo pongo notificaciones, me va a sonar el teléfono. Puedo configurar para que el teléfono suene 10 minutos o 30 minutos antes de dicho evento. Puedo agregar que a su vez, además de los 10 minutos, que suene una hora antes. Y puedo agregar tantas notificaciones y recordatorios como sean necesarios. Vamos a dejar media hora antes. Notificaciones de eventos de todo el día. El calendario permite agendar distintas tareas que ahora las vamos a ver. Permite agendar tareas que demandan todo el día o tareas puntuales o específicas. Cuando se tratan de tareas que van a demandarnos todo el día, la notificación puede hacerse ya a través de un día antes o una semana antes. Una o dos semanas con anticipación nos puede mostrar o recordar este evento. Puede ser por una notificación o también un aviso por correo electrónico. Vamos a poner que me avise un día antes de todos los eventos que haya. Al ser un calendario grupal, también puedo pedir que me notifique cuando haya un evento nuevo. Alguno de los participantes crea un evento. Me llegue la notificación por correo electrónico. Cuando una de las personas modifique alguno de los eventos. Cuando un evento sea cancelado. Cuando yo mando una invitación a un evento dentro del calendario, esa persona puede aceptar o no. Entonces esa notificación también me puede llegar por correo electrónico. Todos los días que me muestre la agenda diaria de todos los eventos que tengo. Después tenemos estas opciones que ya son muy específicas. Son para insertar o incrustar el calendario en páginas web, por ejemplo, o blog. Yo voy a incrustar este calendario a tecnología y se le puede personalizar toda la gráfica. Después estas opciones ya son muy específicas y están relacionadas con otros tipos de formatos de calendario que es ICAL. Y por último tenemos la opción de cancelar la suscripción a ese calendario o eliminarlo. Como ya están todos los cambios, directamente vuelvo al calendario. Ahora, fíjense que ya me aparece el calendario acá visible. Capacitación, Dirección General de Educación Primaria. Tengo el que viene por defecto, que también lo puedes activar y solamente ver los eventos de este calendario. O puedo ver todos los eventos. Fíjense que acá se han activado los... Ya tengo los calendarios también que he activado. Día festivo cristiano, Día festivo de Argentina, Festivos de Argentina. Lo tengo incluso duplicado porque había mencionado de que este calendario festivo desde Argentina viene instalado por defecto cuando lo abro por primera vez. Entonces yo acá lo que voy a hacer es desactivar todos los calendarios. Voy a dejar solamente visible el de la Dirección General de Educación Primaria. Voy para agregar un evento, puedo hacerlo de dos formas. O haciendo clic en alguno de los cuadros de las horas donde las filas nos muestran la hora y las columnas los días. Por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde, si yo hago clic acá, podemos... Muestra una ventana donde podemos agregar los detalles del evento. Voy a poner Capacitación. Acá nos dice, nos muestra la fecha, la hora y la duración. Es desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. O vamos a poner que sea desde las 5 p.m. hasta las 6 p.m. del mismo día. Puedo agregar invitados. Acá agrego la dirección de correo electrónico de la persona que va a participar. Si esto es una reunión a través de Meet, simplemente hago un clic acá donde dice Agregar Videoconferencia en Google Meet. Al hacer clic nos va a mostrar la dirección de la reunión. Nosotros copiamos y también lo podemos compartir. Podemos agregar un lugar o si es una reunión presencial, podemos acá poner la dirección. Bueno, en este caso es La Rioja. Y una pequeña descripción. Vamos a poner acá La Rioja Argentina. Ahí está. Y una pequeña descripción. Esta descripción puede ser lo más completa posible. Puedo incluso darle formato. Fíjese, le pongo negrita, la subrayo o inclino la letra. Puedo escribir un orden del día, poner una lista numerada. Tema 1. E ir numerando los temas que se van a tratar en el día. O puedo poner ítems con viñetas. O puedo insertar un link. Yo selecciono la palabra que quiero linkear. Y esto es la bone de cadena. Al hacer clic nos dice que pongamos la dirección de la página o del recurso que queramos insertar. Yo voy a poner Google nada más. Y ya me queda acá el enlace. Bien. Y esto es un evento del calendario de la dirección de primaria. O algo personal en esta cuenta que he creado para esto. Si hago clic en más opciones, me va a mostrar, además de lo que veíamos en esta ventana, que los invitados que voy a mostrar puedan modificarlo al evento. O que, bueno, ahora está habilitado que puedan invitar a otras personas. Y que puedan ver la lista de invitados de todos los que van a participar en este evento. Voy a poner modificar eventos. Es decir, para que ustedes puedan modificarlo. También esto se puede agendar como una tarea que se va a desarrollar todo el día. Y sí, se repite todos los días. Semanalmente, los días viernes, todos los meses, anualmente. Y de esta manera no nos olvidamos. Una vez que hemos configurado todo esto, ponemos guardar. Una vez que hemos guardado, el evento nos queda acá. Nos queda en este mismo color que hemos configurado todos los eventos de este calendario. Si queremos modificar este evento, simplemente hacemos clic sobre la tarea o actividad. Se nos abre una ventana muy similar a la que se nos abrió cuando hemos creado el evento. Y para modificar, hacemos un clic donde nos aparece el lápiz. Si yo quiero invitar a otra persona, voy a poner su dirección de correo. Y una vez que inserté la dirección de correo, presiono Enter. Y de esta forma nos quedan ya las dos personas agendadas. Y al poner guardar, nos dice, quiere enviar invitaciones por correo a los nuevos invitados al calendario. Puedo poner que no, descartar o enviar, descartar, no enviar y enviar. En el correo, al poner enviar, nos va a notificar. Fíjense que acá lo tengo. Tengo la notificación dentro de la carpeta de notificaciones. Y nos aparece la invitación de esta forma en el mail. El nombre del evento, la pequeña descripción que habíamos visto acá, que hemos agregado. Acá mismo podemos confirmar si vamos a asistir o no. Si pongo sí, va a notificar a quien me invita que sí voy a estar. Quizás también lo va a notificar y no. Yo pongo, por ejemplo, pongo no. Y dentro de más opciones, proponer otra hora o añadir una nota. Pongo no porque y pongo el justificativo por el cual no voy a estar presente. O puedo proponer un horario diferente. Bueno, acá la descripción de qué es lo que va a suceder y las personas que van a participar. Si quiero más detalles, hago un clic acá y nos va a abrir el calendario de nuestra cuenta. Fíjense que acá ha cambiado el usuario y nos aparece el evento nuevamente acá como una notificación. Nuevamente y pongo que no voy a asistir y lo cierro. Fíjense que acá me aparece el evento, pero tachado como uno de los eventos a los cuales no voy a participar. En la parte derecha del calendario tenemos las mismas herramientas que teníamos en Gmail. Por un lado las tareas, que también podemos agendar desde acá alguna tarea. Que a diferencia de estos eventos, estos eventos son compartidos, mientras que las tareas son personales. Entonces, como es una tarea personal, lo puedo agregar acá. Y esto es algo que solamente lo voy a ver yo. Voy a poner test y al presionar enter ya me queda guardado. O si quiero escribir algo más, no sé, voy a poner enviar videos, como por ejemplo. Como ejemplo, voy a poner detalles de qué era eso que me tenía que acordar o qué es esa tarea que tengo que realizar. Voy a poner enviar video de capacitación al equipo de la Dirección General de Educación Primaria. Entonces presiono enter o vuelvo y listo. Me queda guardada esta tarea. Fíjense que acá en el calendario me quedó guardado. Puedo cerrar esto acá. Si hago un clic nuevamente me va a aparecer la tarea. Pero también si lo veo desde Gmail, voy a ir a Gmail, hago un clic acá en los nueve puntitos, voy a Gmail. Y en Gmail también muestra, también me va a mostrar. Y en Gmail también si hago un clic acá en tareas, me va a mostrar la tarea asociada a esta cuenta. Fíjense, esta tarea que he creado en el calendario también la puedo ver desde mi cuenta de Gmail. Si yo a esta tarea la he cumplido, hago un clic acá en el visto y la tarea desaparece. Si yo vuelvo al calendario y hago un clic, la tarea también desaparece de acá. Entonces es una forma de poder organizar nuestras tareas del día como los eventos que nosotros podamos compartir con otras personas. Es una forma virtual de organizar y llevar nuestras obligaciones. Muy bien, espero que les sirva. Experimenten. Queda como consigna que ustedes en este calendario compartido puedan agregar alguna tarea. Espero ver muchas tareas como ejemplos, pruebas. No necesariamente tienen que ser reales. Es simplemente esto una etapa de prueba. Esa es la consigna y nos vemos la semana que viene.